¿Qué más quieras de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Ya no tengo el valor de escapar cada siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma latida? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel como infierno fuera de estación Tu mirada a la mía Ignorándose en una alejadía Todo pierde sentido Y es mejor decirlo que el olvido Yo prefiero dejarte por ti que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Siento ser el adueño de mi sentimiento No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón ¡Suscríbete al canal!